Un poquito de este brutor A ver si subo algún barco Hasta el tier 6 Y así puedo entrar en Rankeds Y claro, tendría que subir En las cualidades básicas Soy el único decepctor del equipo Contra dos Madre mía ¿En serio? Soy el único Mi único parece que creo que he quedado No, no, no Tengo que irme No, no, no Tengo que irme Gracias por ver el video. 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 Gracias. Our team has taken the lead. Gracias. Gracias.